¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Se te ha complicado, evidentemente, esta semana, se te está complicando por el armado del equipo, lo tenés más o menos... Y no, estamos esperando cómo vuelve Teo, que vimos que jugó 45 minutos, lo vimos casi todo el segundo tiempo, y después, bueno, estamos con el tema de Damián, que sufrió una fatiga, y bueno, por suerte pasó ayer, y todavía tenemos... Hoy hizo poco, hizo un estudio, no le salió nada, y bueno, hizo poco, no sintió nada, y por suerte jugamos el viernes a las 9 de la noche, así que tenemos tiempo para recuperarlo, si Dios quiere. Paolo, la situación de Marco era, entre comillas, previsible, podía ser una alternativa a la intervención quirúrgica, parece de mínima inoportuno el momento de lo que se juega, ¿no? Porque están en la recta final donde hay muy poco margen de error también. Sí, es normal, todo... Yo no le voy a decir lo que es Marco, ustedes lo conocen mejor que yo, lo que es para el equipo, para el grupo, pero bueno, se dio así, se analizó con el cuerpo médico, con él, pero ya esto se había hablado hace... no sé si un mes, 20 días, y bueno, le dijimos que por favor haga el esfuerzo, lo hizo, pero justo en la práctica del sábado se dobló de nuevo y buscamos hacerlo lo antes posible para que al menos el año que viene ya arranque la pretemporada bien, sin dolor, y lo que sí, la tiene clara él, que nosotros le dijimos que no va a tener vacaciones. O sea, vacaciones en el sentido de que con un fisioterapeuta. Banfield, equipo completo, está tercero, pelea de campeonato, ¿qué clase de rival esperas? Un equipo duro, ordenado tácticamente, muy eficaz. Hoy tiene jugadores que están en un buen nivel, a nivel futbolístico, como Bertolo, Zitanich es un gran oportunista, es un jugador muy mañero dentro del área, sabe moverse, aguanta muy bien la pelota, y después, bueno, Espertutti, que también te hace todo lateral, son jugadores muy peligrosos, y bueno, tienen dos jugadores muy jóvenes en la mitad de la cancha que también manejan muy bien la pelota, y yo, de lo último que vi, va a ser un rival peligroso, y bueno, nosotros somos conscientes de que no tenemos que venir con algo, así que hay que ir a afrontarlo, y de la mejor manera, y buscando de ser protagonista, como lo buscamos de ser en todos los partidos. ¡Nos vemos el otro mundo! ¡Gracias por ver el último люблю! Más emp a fair, no te horseback.